Más de 250 millones de europeos. Y con estas cifras, entre las primeras empresas que comercian en Internet, no hay ni una sola que sea europea. Estamos perdiendo capacidad competitiva y oportunidades en un escenario que no es optativo. Es la realidad a la que adaptarse. La realidad en la que sumergirse. Según los datos, solo un 13% de las pymes europeas han apostado claramente por la economía digital. Y son estas, precisamente, las que mejor comportamiento están demostrando frente a la crisis. Enfrente, compañías estadounidenses como Toy Saras, que explicaba esta semana que el 10% de sus ventas mundiales las hace por Internet, una cifra que en España tan solo alcanza el 2%. Debemos hacer más. Debemos avanzar en la incorporación efectiva de las nuevas tecnologías, que además, unidas al nuevo contexto económico-social, son las que han cambiado también los hábitos de consumo. Tenemos que ser capaces de dar la mejor respuesta a un consumidor multicanal, exigente, que gusta y compara, hasta encontrar el mejor producto o servicio, y que no se conforma con una única opción. Es ahí donde debemos estar a la altura de las expectativas, ofreciendo la mejor información y atención especializada, la más próxima a él, al consumidor, al cliente, obteniendo, y debe ser nuestro objetivo, su confianza. Hoy tenemos que poder hacerlo también en la red, trabajando para garantizar la complementariedad de la venta online y offline, ante un consumidor multicanal que busca información online, pero compara y hace la compra final en la tienda, en nuestra tienda, en nuestra empresa. Esta es precisamente una de las vías en las que venimos trabajando desde la Confederación Española de Comercio, en el diseño y puesta en marcha de auténticos y competitivos centros comerciales virtuales, a los que incorporar a todos nuestros comercios. Estamos hablando del desarrollo de plataformas online que aglutinan toda la oferta comercial a todos los comercios que quieran sumarse a este gran escaparate en la red, pero que también podrán generar más servicios para los consumidores, para nuestros consumidores. Tenemos la sensación, y así lo apuntan algunos indicadores macroeconómicos, que podríamos estar comenzando a vislumbrar el final del túnel. Afrontamos con cierta esperanza estos últimos meses del año, pero tenemos que hacer un último esfuerzo. Hemos llegado hasta aquí. Creerme que ya es una buena noticia. Ahora tenemos que dar un nuevo impulso al sector, y en este sentido...